¡Mierda! Hola queridos amigos de la vergüenza y del dolor. Bienvenidos al videoblog. Hoy quiero hablar de Rajoy y de Rubalcaba, que el otro día estuvieron estupendos, como suelen ellos, estar en televisión con un debate absurdo que tuvieron en el Congreso, aunque debate absurdo y Congreso, pues ya, son sinónimos, sobre el estado de España a la que compararon con un enfermo. Entonces, básicamente lo que hicieron fue recriminarse el uno al otro a haber sido mal médico para ese enfermo, ¿no? Rubalcaba le decía a Rajoy y la medicina que le están dando al enfermo no es buena. Y Rubalcaba le decía y la medicina que le dieron a ustedes fue peor. Y ahí, batid, te rebote, te explotan. Bueno, sus cosas de políticos. Y me hizo mucha gracia haberles pena y a la vez gracia porque hablaban de sí mismos como si fueran médicos. No, 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 no. No, tengo un mensaje para vosotros, amigos, Rajoy y Rubalcaba. Ya no sois médicos. Vosotros, como mucho, ahora sois enfermeros. ¿Eh? Enfermeros. El médico está fuera. El médico ya está en Alemania, está en Bruselas. Entonces, el médico decide qué medicina se le da al enfermo y vosotros habéis quedado para darle esas medicinas en un botecito de plástico. Y ya está. Eso es todo lo que tenéis que hacer. ¿Eh? Dar la medicina. Porque ya ni siquiera tenéis autoridad moral para discutir con el médico. Con lo cual, lo mejor que podéis hacer en este tiempo en que ya no sois doctores es poner orden un poquito. Hacer un poco de examen de conciencia. Y a lo mejor dentro de un tiempo podéis volver a ejercer de médicos. No vosotros. Yo a vosotros ya realmente no os veo. Pero igual alguien dentro de vuestros partidos sí puede recoger el testigo, ¿no? el testigo que os han quitado. Es decir, cuando decidan devolvernos el testigo alguien a lo mejor un poquito más preparado que vosotros que hable inglés, por ejemplo, puede coger ese testigo y volver a ejercer de médico. Porque llega un momento ya que viéndos uno no sabe ni lo que es. Yo, por ejemplo, ya de verdad no sé si soy de derecha soy de izquierdas o qué soy. Porque claro, yo pensaba que era de izquierdas pero veo a Rubalcaba y digo, pero es que lo que dice esto no me convence. Veo a Rajoy y digo es que esto no me va a convencer en la vida. Entonces, nos tenéis tan desconcertados que yo creo que como enfermos vamos a pedir eutanasia. ¡Eutanasia ya! Os dejo con nuestros neutrinos que se lo toman mucho mejor que yo porque al ser personajes de ficción pues lo llevan todo mucho. Me voy. ¡Gracias! 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 Gracias.